Bienvenidos gente de YouTube a un nuevo video para el canal. Bien, en el video de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser subir unas cuantas copas en el top mundial. Ahorita estoy top 21 y top número 15 en las dos cuentas que tengo. Ya grabé las partidas, así que bueno, en el video de hoy les voy a enseñar las partidas que jugué hoy. Así que espero que lo apoyen, dejen su like al video si les gusta. Y si son nuevos en el canal, suscríbanse, eso me ayudaría muchísimo. Suscríbanse, compartan el video con sus amigos para que más gente conozca este canal que está un poco abandonado. Pero bueno, vamos a empezar ya con las partidas. Vale, me encuentro en contra de Kotori. Creo que Kotori juega un mazo de minero con rompenguros. Así que, vamos a ver qué tal nos va. Ok, por ejemplo, aquí sí me ataca con caballero dorado. Casualmente, no tengo nada bueno para defenderlo. Aquí le voy a soltar globo porque mi rotación ahora mismo no me permite hacer gran cosa. Lo bueno que sea esta bola de fuego. Y murciélagos. Eso ya es un avance. Ok. Ah, pues sí, como pueden ver aquí estoy jugando con mi peca globo, como los viejos tiempos. Este mazo a veces va bien y a veces va muy mal. Es como que depende el meta. A ver. Y sí, estoy grabando este video a las 7 y media de la mañana. Empezamos bien el día, jugando una partida de Clash Royale. Claro que sí, para traerles contenido. Que soy tontísimo. Es que soy tonto, bro. Pensé que puso el minero allá. Vale. Voy a dejar que me haga daño y eso. Voy a soltar caballero dorado, lo más seguro. Ajá. Mejor el mago, me lo guardo para el caballero. A ver. Vamos a hacer esto aquí. Estoy lickeando demasiado elixir, pero es lo que tengo que hacer. Vale. Soltamos el bebé dragon por acá. Para ese rompemuro lo tendré que ignorar. O sea, no es tanto daño lo que me hace. Básicamente me emparejará el daño del lado izquierdo que del lado derecho igual. Vale. Ni tan mal, ¿eh? Soltamos un peca por acá. Y ahora tiene que defender mi peca. Va a soltar murciélagos, así que ya tengo el zap preparado. Por si llega a hacer eso. ¿Será que lo hace? No creo. Es como que una jugada muy obvia, ¿no? Los murciélagos. Va a soltar rompemuros por la derecha para desviar el peca. Pondré el minero para atanquear a los pull breakers. Sí. Era un poco obvio lo que iba a hacer ahí, ¿no? ¿Murciélagos? No los pone nunca, bro. Ok. Pues bueno, vamos a poner aquí el globo. A ver si logro hacer algo. Mientras... Eso no se desvía, ¿eh? Por cierto. A ver. Eso llega a la torre, creo. No llegó, ¿eh? Me acaban de mentir. Pensé que eso iba a llegar, pero no. Se supone que eso tenía que llegar el globo porque tenía furia, pero no. Vi mal, entonces. Da igual, así estamos jugando bien de momento. Así que sigamos así. Vamos a poner aquí el bebé dragón más su globo. Genial. Uy, qué bien. Ojo. Y ganamos, vale. Le ganamos a Kotori. No sé cuántas copas me vaya a dar. Creo que muy pocas. 26 copas. Vale. Con esta partida me coloco en el top 22. ¿En serio? A ver. Creo que estoy más alto. No, pero sí. Top 22 del mundo me pongo con esta partida. Así que ni tan mal. O sea, aquí como pueden ver, es la única partida que he jugado en el día. Voy despertando. Y pues ando aquí jugando a esta hora para traerles contenido. El pecado lobo está de regreso. Así que bueno, esa fue la primera partida del día de hoy. Estoy ahora mismo top 4 de México y top 5 de México con mi otra cuenta. Tengo dos cuentas en el top 26. Bueno, top 30, entre comillas. Así que bueno, voy a hacer un corte en lo que juego la otra partida. Así que ahorita nos vemos. Vale, estoy contra este hombre llamado Mire. A ver qué tal me va. No sé lo que trae todavía. A ver, pues. No tengo la mejor rotación del universo. Con este tronco puede ser muchos mazos. Vale. No se lanza. Perfecto. Ahí está. Voy a poner el sonido ahí del juego ahí de fondo. Para que no se escuche nada más mi voz. A ver. Tiene mortero entonces. ¿Con qué más lo tendrá? No pone nada. Guardias. Ok. No sé qué hacer. Si defenderé eso o ignorarlo. Lo voy a ignorar. Pero esto sí que no lo voy a ignorar, por ejemplo. Ok. Entonces se gasta cañón para eso. Le voy a poner un torno aquí para defender a esa cosa. Muy bien. Ni tan mal. Vamos a poner aquí el bebé dragón. Le vamos a poner aquí un verdugo. Ese verdugo fue muy bueno, en verdad. Muy bueno ese verdugo. Vale. Ahora tiene que defender dos líneas. ¿Dónde decide defender? ¿A la izquierda o a la derecha? Ok. Si pone minero delante, le congelo. Ok. Pues así va a estar la defensa. Oye, ni tan mal. O sea, defendí bien. Y ahora mismo tengo una buena rotación para su siguiente mortero. Un lanzarrojas creo que será suficiente para su mortero. Igual hice mucho daño por la derecha. Con el verdugo de allá. Así que no está tan mal. Tengo buenas herramientas. Para sus cosas. Ok. Pues ni tan mal. Vamos a ver qué tal me va. No me pone mortero todavía. Voy a poner aquí el bebé dragón. Me puedo gastar el dragón sin problema. Porque él tiene que defender con hordes, vigros o caín con raz para mi dragón. O mortero defensivo también. Así que mi dragón le va a molestar muchísimo en esta partida a este hombre. Muy bien. Aquí voy a gastar el cementerio. Y aquí un tornado es bueno. A ver si da otro golpe ese de verdugo. Genial. Genial, genial. Me dice buena partida. Vamos a poner aquí esto. Ups. Creo que me pasó un poco. Vale. Este verdugo va a ser bueno. Ok. Uy. Ese verdugo. Ah, la bestia. Oye. El verdugo es una muy buena carta para defender cosas así. Por ejemplo, el verdugo y el mago son cartas que casi nunca se usan. Pero cuando se usan en defensa son increíbles. Son cartas increíbles para defender el verdugo y el mago. Niéguemelo. Vale. Si me ataca con minano por la derecha le pongo tornado para la horda. Y ya está. Pero no va a ser el caso. Ok. Vamos a poner aquí el rey esqueleto. Vamos a poner aquí el lanzarrocas. Me pone un cañón ahí muy curioso. Vale. Qué buena jornada. Vale. Vamos a poner aquí otro verdugo. Ese dragón se le coló a su torre. Muy bien. Ponemos aquí el lanzarrocas. Voy a atacar aquí con cementerio. Ubíqueme el cementerio, por cierto. Le voy a congelar esto para que el cementerio mínimo sea bueno. Porque de por sí el cementerio fue muy malo de mi parte. Vale. Vamos a poner aquí el rey esqueleto. Vamos a defender aquí con esto. Vale. Ponemos aquí un bebé dragón para defender el cañón con ruedas. Y el verdugo aquí es bueno. Bueno, ni tan bueno, eh. O sea, sí mató en tardar. O sea, tardó en matar esa cosa. No sé hablar. Vale. Este hielo es bueno porque se gastó el tronco recién. Entonces no tiene nada para mis larris. Vamos a poner aquí esto para que se ataca con mortero. Vale. Verde hueca. Muy bien. Voy a poner oro de esfirros. Ahí está, era obvio. Esto aquí. Puso el menor atrás, pero aún así no es tan problemático eso. Vale. Le ponemos una congelación por acá. Y ya estaría. Así de simple es el Clash Royale. Le ganamos a este hombre. Eh, buena partida. Vamos a decirle buena partida. Ok. Le ganamos a Mire. Se llamaba. Me da 26 copas. Esta partida. Y con eso me pongo top 15 del mundo en esta cuenta. Hubiera estado genial que hubiera sido en otra cuenta donde llegue a top 15. Pero pues no. Tocó llegar en la cuenta secundaria al top 15. Ahora mismo estoy top 2 de México. Y top 5 de México con estas dos cuentas. Top 15. Si yo gané una partida en esta cuenta. Maybe subo a top 10. Como mucho. Si me dan buenas copas. Así que. Voy a hacer un corte en lo que juego a la siguiente partida. Así que. Ahorita. Nos vemos. Vale. Estoy contra. Este querido amigo asiático. Y ojo. Está muy bajo de copas. Me cambié de cuenta. A la cuenta que tengo más baja de copas. Así que. No estoy en la cuenta. No estoy top 15 de esto mismo. Voy a clonar mi propio espíritu para ciclar. Porque no tengo nada bueno para poner ahora mismo. Voy a poner aquí un niñador. Y tengo el sabueso de última carta. Lamentablemente. Pero igual está bien. Creo que este hombre juega ballesta. Vale. Para esa ballesta tengo esos dragones. Y creo que es suficiente eso. Uy. Tiene paquete real también. Vale. No me esperaba ese paquete. La verdad. Tiene que defender ese bebé dragón con algo. A ver qué hace. No hace nada. Ok. Pues mi rival no quiso defender a mi bebé dragón. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a poner aquí al sabueso para atacarle ya de una vez. A ver qué hace para defender esto. Rin arquera. Ok. Creo que ese mazo tiene cohete. El cohete sí que me va a fastidiar. Demasiado. A ver. Ponemos aquí un leñador. Este leñador fue malo en verdad. Ah no. Fue bueno. Vale. Bueno. Es mucho daño. Bueno. Mucho daño entre comillas. O sea. Fue torre. No sé qué estoy diciendo. Pero bueno. Le tumbé la torre. Con ese ataque que puse ahí. Con el sabueso clon. Ahora tengo. Barbaro se pone ballesta por esta línea. Donde tengo su torre tumbada. Ya se rindió. Bueno. O sea. Gente. Yo quería que este video durara mucho más tiempo. Pero pues no. No va a ser posible. Una disculpa ahí. Espero. Me perdonen. Yo creo que este video durara mucho tiempo. Pero pues no. No es posible. A ver. Igual. Estuvo bien. Está muy bajo de copas. Como les dije. Ahorita les voy a enseñar sus copas. Esta partida. Si la gano. Me va a dar como que. 20 copas. Algo así. Pero bueno. Le gané 3 cronas a este amigo asiático. Gigi. A ver cuántas copas me da. Unas 20 copas. 19 copas. Más bueno. Es algo aceptable. Yo creo. O sea. Me pongo top 19. En esta cuenta. Top 19. Ahí voy. ¿Qué dice? Ahí está. Top 19. Aquí está la partida. Y aquí estoy jugando torno mundial. Que por cierto. Voy 26-0. En el torneo mundial. Por encima de Oyasu. Es increíble. Pero sí. Ando muy alto en el torno mundial. Pero no sé si la gente quiere que le traiga contenido. Jugando torno mundial. No sé si a ustedes. Les llama la atención. Ver a alguien jugando un torno mundial. Ahí. Pónganme en los comentarios. Pero bueno. Gente. Si son nuevos en este canal. Suscríbanse. Los invito a suscribirse. Apoyen este video. Dejando su like. Intentemos llegar a los 5.000 likes. Que tiene mucho tiempo. Que no cumplimos la meta. Muchos videos. Así que. Intentemos que esto llegue a 5.000 likes. Y si les gustó. Compartan el video con mis amigos. Para que más gente conozca mi contenido. Mi canal. Y pues nada. Nada más que decir. Nos vemos a la próxima. En otro video más. Adiós. Espero que les haya gustado este video. Como unos fijos tiempos. Chao. Chao. Se me cuidan. Gracias por ver este video.